Dado, como decía, el aluvión de casos que hemos tenido en la última semana, lo cual nos ha preocupado a todos, y bueno, en el cual pinta aún más complicado la situación sanitaria nuestra y como tal, también está en bastantes localidades de la zona, bueno, se ha tomado la determinación, algo que lo vienen de otras localidades, ya lo han puesto en funcionamiento, que es, digamos, el límite de las actividades comerciales a partir de 6 a las 21 horas, y a partir de 21 horas solo pueden quedar funcionar farmacia, estaciones de servicio, y nada más. Lo esencial. Lo esencial. Así que bueno, es una forma de controlar lo que seguimos pensando que hoy, que es, y lo pensamos siempre, que es el tema de las reuniones sociales, que se hacen ilimitadamente, sin responsabilidad de nada, y lo que a nosotros nos hace que estemos hoy en esta situación, que jamás pensaba, hoy uno que empezó el brote a esta altura pensaba que íbamos a tener dos o tres casos que hubiera sido lo habitual, controlable para nuestro sistema de salud, pero bueno, hoy nos encontramos con esta cantidad de casos que hace que, bueno, haya que tomar determinaciones iniciales estas para ver si nos hace reaccionar un poco y ser responsable de una vez por todas con esto de las reuniones sociales, y ahora también tener en cuenta, si alguien va a casa, a recibir en casa, quién recibimos, qué conducta tiene esa persona al recibirlo, porque nos puede complicar. A lo mejor yo me estoy cuidando, pero de pronto la otra gente no se cuida y nos termina complicando. En este último aluvión de casos hay muchos adultos, en el cual seguramente hace pensar que puede haber sido contagio de los más jóvenes, tal vez, pero bueno, sigue siendo predominante el contagio a causa de las reuniones sociales, lo que también obviamente perjudica en todos los ámbitos laborales y demás. Uno puede entender que esto se hizo largo, que hay un cansancio significativo, que hoy hay un gran componente, entre comillas, psicológico, de hartazgo, de toda esta situación, pero bueno, no es la manera de salir a perder el control de esta manera, de esta situación sanitaria, que realmente hoy uno no ve el final. Hoy me preguntás cómo el futuro de esto, y no lo tenemos. Hoy estamos peor que al principio, pero bueno, nosotros seguimos de la misma manera. La tarea epidemiológica aquí en la municipalidad y con el hospital está operativizada desde el día uno, que la seguimos haciendo y bueno, por ahí nos vemos sobrepasados, sobrecargados por la gran cantidad de casos, pero bueno, tratamos de salir adelante y confiamos y sigo confiando en la gente de que en algún momento tiene que tomar conciencia de cuidarse y para que esto, de una vez por todas, empecemos a controlarlo. Tales de referencia en las cuales se derivan COVID, como el Pasteur, Rawson, se han encontrado días colapsados, desbordados, acá en el hospital hay y ha habido también pacientes en situación de espera para buscar, esperar una cama para derivar, porque son pacientes complicados con todo lo que eso significa, así que bueno, es parte también de pensar en eso y tomar conciencia de una vez por todas para salir de esto. ¡Gracias!